¿Ustedes creen que en el futuro vivamos más felices? Pitagé, etc. Yo soy Susana y no pienso salir nunca más de mi casa. Porque hace demasiado calor. Hay carros en la calle, es un desorden y hay demasiada basura por todo lado. ¿Sabes qué? Yo me mudo porque no lo soporto más. ¿Será que hay alguna parte del mundo donde yo pueda andar cómoda? Y no tenga que andar jalando chunches. Eso por si hace demasiado calor. O si de la nada empieza a llover. Quiero vivir en un mundo donde la gente sea más consciente. De fijo tiene que haber espacios donde uno pueda andar en bici y no tener que andar usando el carro para todo. Encontré algo, pero parecí muy bueno para ser cierto. ¿Será que es un troll? Resulta que la Escuela de Ciencias Geográficas de la UNA está realizando un proyecto basado en los cambios de clima que hay en la GAM. La intención es que las instituciones públicas usen esos datos y hagan algo al respecto. Súper bien, entonces ya no me tengo que mudar y puedo seguir viviendo aquí. Esto es importante porque el cambio de clima se ve alterado por varias razones. Esta es la sopa tóxica que flota en medio del Océano Pacífico. Está formada por 100 millones de toneladas de desechos que proceden de Asia y Norteamérica. Con la falta de planificación urbana, estamos quitando árboles y construyendo centros comerciales y torres de apartamentos. Claro, y así como vamos a respirar aire puro. Y por eso es que el clima es tan raro. Y es a llover cuando es verano. Luego hace un bochón insoportable. Entonces empieza a estresar, le cambia el humor y termina uno enojado con medio mundo. Lo bueno es que sí hay soluciones y tenemos que poner de nuestra parte. Por ejemplo, podrías construir tu casa con paneles solares, así aprovechar la luz natural y producir electricidad. Obviamente, contaminar es uno de los problemas que más afecta el cambio de clima. Y cuando eso pasa, nos enfermamos más. Bueno, ¿y cómo dejamos de contaminar? Simple, rechazando lo que no necesitamos y que sabemos que va a terminar en el basurero. Como, por ejemplo, los comprobantes del cajero automático. Copias de los vouchers. Y pajillas y bolsas plásticas. Otra forma de mejorar la ciudad es que trabajemos en equipo. Y la mejor manera es involucrándonos en lo que está pasando en la comunidad. No se pierdan el siguiente bloque porque vamos a ver cómo sería un lugar en el que todos quieren vivir. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y únanse a nuestra comunidad en Facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!